¿Qué es la historia de Zeniel González Rodríguez? Zeniel González Rodríguez tiene 17 años y ya tuvo que enfrentar al cáncer. Como resultado de esta lucha perdió su pierna derecha, pero sin embargo no perdió su pasión ni la posibilidad de practicar el deporte con el que creció en su pueblo de Isabela, el surfing. Walter Morcilio junto a la cantautora invitada Dory Lolly nos canta la historia de Zeniel González Rodríguez. Zeniel, saludos. Qué bueno que estás acá con nosotros hoy. Sabemos que a los 15 años enfrentaste un proceso bien difícil de cáncer, ¿no? Cuéntanos cómo surgen esas energías para ir de lleno contra esa batalla. No fue fácil, fue un poco difícil, pues, porque tenía mis 15, 14 años y siempre, pues, nunca pensaba, nunca pensaba que eso me iba a suceder a mí y pensé siempre que fue un problema en la rodilla que tenía. Cuando empezaron entonces a correr la voz del problema de la enfermedad que él había adquirido, pues, entonces empezamos a apoyarlo en el hospital. Y ahí fue donde empezó todo para que no supiera que él estuviera solo, que aunque nosotros estamos acá en Isabela y él estaba en Río Piedra, pues, había un enlace. No importa de dónde a dónde, tenemos unas vibras que siempre iban a llegar y siempre le estábamos diciendo que nosotros estamos esperándolo en el mar. Siempre en el proceso, pues, hicimos ese evento profundo a él, pues, pues, si necesitaba unas ayudas. Y se pudo pedir un permiso de traérnoslo desde Río Piedra para el evento acá para que pudiera salir donde él estaba, poder verlo, una excusa de poder verlo y la otra excusa de que él todavía vea el deporte. Mira, este deporte es por ti, pero eso que está ahí es lo que te espera y no nos vamos a quitar y tú vas a volver. Ahora tienes 17, ¿verdad? Ok, entonces, estás obviamente adaptándote a todo. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bien, gracias a Dios. Siempre los muchachos estuvieron ahí para mí y me sacaron adelante y me ayudaron mucho en cuestión del bodyboarding y que no cayera como que en esa depresión y en salir hacia adelante. Y siempre hemos buscado la forma de que, pues, se divierta un poco, de que siga incursionando en cosas nuevas, una forma de distraerlos. Los chicos son los que te convencen de regresar al mar, ¿no? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo te convencieron? ¿Cómo te llevaron de vuelta a la playa? Siempre estuvieron ahí para mí, siempre insistiéndome ahí de que volviera, de que volviera. Tenemos que pasar obligados por la casa de él, lo levantamos a la mala o, como él dice, lo mantenemos en contacto y ya desde el día anterior vas para el agua. No es como que vas, si puedes, quieres ir para el agua. Mañana vas para el agua, nos buscamos por la mañana. Sí, 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 tú sabes. ¿Y esos primeros días en la playa, cuando regresas a la playa, cuando te mojas, cuando sientes la arena, ¿qué sentiste al volver a la playa otra vez? Sentí como volver a nacer. Eso fue una experiencia increíble de nuevo. Cuando no hay ola se va a entrenar con nosotros, que somos los salvavidas voluntarios de la costa de Isabela y de la playa número uno de ahogamiento en Puerto Rico, que es Hobo y Isabela. Y pues lo que él hacía era, los training days que yo hago alrededor de Puerto Rico, yo me los llevo, no tan solo para demostrar que, aunque él no tenga una extremidad inferior, él puede hacerlo. Y todos los demás pueden hacerlo. No se queden, que aunque él no tenga una pierna, él puede nadar. Y ha ido a nadar con nosotros, aquí mismo estamos en una playa, que es una de las playas de entrenamiento del Carey. Y nosotros nadamos desde aquella peña hasta la playa de Shore Island, donde estábamos anteriormente, y él la nada completa, de una esquina a la otra. O sea, el muchacho tiene una condición increíble y está nadando con salvavidas profesionales de mares abiertos. ¿Hay algo por él en la mira? ¿Vas a ir a competir? Cuéntanos un poco de eso que tienen en mente. Próximamente estoy pensando competir, pero con un poquito más de entrenamiento y pues sacar mis habilidades un poco mejor y enfocarme más en mis trucos y en mis metas. No le tengas dudas, el mar te cura. Cuando hay tristeza, busca la arena. No le tengas dudas, el mar te cura. Cuando hay tristeza, busca la arena. Cada ola es un nuevo abrazo, cada día es un nuevo paso. No le tengas dudas, el mar te cura. Cuando hay tristeza, busca la arena. Entra al agua y ve, el mar te sana. Cuando luchas, la marea es tu andar. Viaja libre, que tu casa es el mar. Entra al agua y ve, el mar te sana. Cuando luchas, la marea es tu andar. Viaja libre, que tu casa es el mar. No le tengas dudas, el mar te cura. Cuando hay tristeza, busca la arena. No le tengas dudas, el mar te cura. Cuando hay tristeza, busca la arena. Cada ola es un nuevo abrazo, cada día es un nuevo paso. No le tengas dudas, el mar te cura. Cuando hay tristeza, busca la arena. entra al agua y ve, entra al agua y ve, el mar te sana. Cuando luchas, cuando luchas, la marea es tu andar. Viaja libre, que tu casa es el mar. No le tengas dudas, el mar te cura. Cuando hay tristeza, busca la arena. No le tengas dudas, el mar te cura. el mar te cura. Cuando hay tristeza, busca la arena. No le tengas dudas, el mar te cura. Cuando hay tristeza, busca la arena. Gracias Walter, gracias a Dori Loli. Un abrazo a Zeniel y a sus amigos de la playa de Isabela. Una extraordinaria historia de cómo enfrentar la adversidad, pero sobre todo, una gran historia de hermandad. Gracias a Dori Loli.